En otro ámbito de la información, en el marco de la 75ª reunión de la ONU que se desarrolla bajo el lema El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos reafirmando nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo confrontando el COVID-19 a través de la acción multilateral efectiva el mandatario Lenín Moreno participó de forma virtual y reconoció la importancia de la cooperación para enfrentar la crisis ...y reactivar la economía sin el apoyo de los organismos multilaterales con el apoyo de la empresa privada, de la comunidad académica y de la sociedad en su conjunto Para Ecuador, el apoyo de los organismos financieros internacionales ha sido fundamental en estos meses Por eso, aplaudimos los pronunciamientos a favor de una respuesta multilateral para afrontar la crisis La directora del FMI reconoce la importancia de apoyar a las economías emergentes y en desarrollo y el presidente del Banco Mundial habla de una moratoria de la deuda para los países pobres Ecuador respalda y agradece esas propuestas y hace un llamado a considerar a los países de renta media pues todas las naciones afrontamos graves problemas económicos Hace poco, Ecuador manifestó su preocupación por la presencia de una gran flota pesquera extranjera que desde mayo de 2020 realiza actividades muy cerca de nuestras islas Galápagos Hemos reiterado que sin distensión de bandera haremos prevalecer nuestros derechos marítimos sobre la zona económica exclusiva Los países que pescan en aguas del Pacífico Sudeste se autorregulen y limiten sus actividades Los miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur esto es, los hermanos países de Chile, Colombia, Perú y el nuestro condenamos la pesca ilegal en zonas adyacentes a las aguas de nuestros países Gracias 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 Gracias